Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance. Hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 80 y 81. Para este capítulo veremos que a Alejandra le dicen que a la hacienda la remataron y esta se preocupa mucho y le pregunta a este señor que quién compró la hacienda y esta se entera que fue Rafael Méndez. Luego veremos que sale Jaime muy, muy eufórico buscando a Rafael que se sube a su carro y se va. Al parecer este descubrió algo entre él y Vicky. Y vemos que Vicky ve un mensaje en el celular de Jaime donde decía que Rafael o la mamá de su hijo, al parecer, por esa razón Rafael se enteró de la verdad. Vemos que Alejandra va conduciendo en la noche muy enojada diciéndole desgraciado a Méndez. Se encuentra con Rafael Méndez. Al parecer van a tener otro accidente. Ojalá no sea como el que ocurrió la primera vez porque sí sería una catástrofe. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.